¡Suscríbete al canal! Y luego pues tres años que voy a ir poniendo fotos, algún vídeo de lo que ha ido siendo mi transformación y pues os iré diciendo las etapas que atravesarlo, ¿vale? Entonces bueno, yo al principio era una genética de ectoforma extrema, ¿vale? Como veis aquí era muy muy delgado, aquí pesaba tan solo 65 kilos, ¿vale? Esto es en el año 2011, como voy a ir poniendo también el peso y el año, ¿vale? Para que os vayáis situando. Bueno, aquí todavía estaba lejos de haber empezado el gimnasio, ¿vale? Como veis estaba muy muy delgado. Aquí ya en el año 2012 ya empecé el gimnasio, esto son a los tres meses, ¿vale? Empecé el gimnasio, ya subí a los 68 kilos y ya pues bueno. Fui avanzando poco a poco, luego me fui a vivir a Estados Unidos, ¿vale? Unos meses. Ahí no iba muy asiduamente porque trabajaba bastantes horas, entonces iría solo como unos cuatro días a la semana. Pero bueno, sí que empecé a comer más. Como veis aquí ya subí a 70 kilos, ¿vale? Ya se va notando el aumento de peso. Sobre todo dado la verdad a comida basura y mucha comida. Y bueno, aquí ya empecé también, como veis aquí en esta foto, con mi compañero de habitación tuvimos los primeros contactos con los batidos de proteínas, ¿vale? Una vez que volví aquí a España ya me lo empecé a tomar más en serio. Subí, como veis, en 2013 a los 72 kilos. Ya empecé a enfocarme un poco más a lo que necesitaba, empecé a ir más. Como veis se me empezaron a notar más los resultados. Ya yendo unos cinco días a la semana y haciendo bien todo, ejercitando todos los músculos, cambiando, empecé a variar los ejercicios. Ya se ven, como veis aquí, cambios subiendo los 74 kilos. Y bueno, pues me empecé a ver mejor. Mi confianza subió con el gimnasio y pues me empezó a gustar mucho más. Aquí ya, como veis, llegué a pesar ya a finales de 2013. Esto sería verano de 2013. Llegué a los 79 kilos, ¿vale? Que para mí al principio era prácticamente imposible. Ahora me imaginaba que llegaría aquí. Entonces, pues bueno, aquí un vídeo un poco que hice pues hace justo dos años, ¿vale? Como veis ya se notaba bastante el gimnasio, comía mejor, llevaba pues suplementación de batidos de carbohidratos aquí en este momento, ¿vale? Estaría tomando el Jumbo de Esquitec, que bueno, me fue muy bien para subir de peso, a mí en concreto. Porque tengo muy poca grasa, pero ya haré otro vídeo hablando de la suplementación, ¿vale? Entonces estos son vídeos del mismo verano. Incluso me permití, como veis, definir un poco para marcar más abdominales, etc. Y luego pues aquí vino una caída, ¿vale? En el año 2014, que perdí casi 8-9 kilos por problemas personales que todos tenemos. Entonces para que veáis que se puede caer. Y luego aquí ya empecé a ganar de nuevo, ¿vale? A finales del 2014. Bueno, esto era verano desde el verano de 2014. Ya subí otra vez a 78 kilos. Como veis la espalda ya más formada, mucho más formada. Y bueno, pues hasta ahora era el año 2015, donde he llegado a pesar 85 kilos, ¿vale? Como veis ya mucho mejor que en la etapa anterior. Y pues nada, hasta mi estado actual, ¿vale? Ahora mismo he bajado un poquito de peso por verano, vacaciones, etc. Estoy de unos 83 kilos. Y bueno, pues ya un poco, como habéis visto en mi transformación, deciros un poco mi objetivo y lo que iréis viendo a lo largo de este canal, ¿vale? Mi objetivo ahora mismo es, pues, recuperar esos 2-3 kilos que perdí por vacaciones hasta llegar otra vez a los 85-86, que era el peso que tenía antes de verano. Y pues a partir de septiembre empezar una etapa, o intentar hacer una etapa de volumen bastante agresiva, ¿vale? Hasta llegar a, pues, la idea es superar los 90, incluso, pues, llegar a los 95, a lo mejor, para mayo, junio, el año que viene. Y ahí, pues, poder permitirme hacer una definición más larga de las que he hecho hasta ahora, ¿vale? Y ya conseguir los resultados más cercanos a los que voy buscando. Gracias.